Señora y señor productor, ¿le gustaría opinar sobre una forma diferente de vender sus productos agrícolas? Venga y participe de nuestra encuesta para evaluar la posibilidad de establecer una subasta agrícola en Cartago. Hoy sábado 10 de septiembre de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Esperamos a todas y a todos los productores agrícolas de los agroservicios de COT, El Surco y Nutrago S.A. Necesitamos su participación para buscar una solución que beneficia a todos. Le invita la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica de Cartago, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el CIEDA UCR. Señora y señor productor, ¿le gustaría opinar sobre una forma diferente de vender sus productos agrícolas? Participe en nuestra encuesta para evaluar la posibilidad de establecer una subasta agrícola en Cartago. Mañana martes 13 de septiembre de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos a todas y a todos los productores agrícolas en los agroservicios de Santa Rosa, El Surco Santa Rosa, Agrícola de Insumo Santa Rosa, Agrodond, Cose Inca, Agro San Pablo. Necesitamos su participación para buscar una solución que beneficie a todos. Le invita la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica de Cartago, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el CIEDA UCR. Señora y señor productor, ¿le gustaría opinar sobre una forma diferente de vender sus productos agrícolas? Participe en nuestra encuesta para evaluar la posibilidad de establecer una subasta agrícola en Cartago. Mañana domingo 11 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Esperamos a todas y a todos los productores agrícolas en nuestro puesto informativo en la Iglesia Católica de Santiago. Necesitamos de su participación para buscar una solución que beneficie a todos. Le invita a la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica de Cartago, el Sistema de Banca para el Desarrollo y el CIEDA UCR. Gracias por ver el video.